Ahí está Sobre eso Ay cabrón ¿Qué haces Yona? Bye Sí wey Vámonos Yona Ok amigos Siguiente capítulo de Resident Evil 6 En resumen Tuvimos una pelea de machos bien chingona Y ya después Se escapó la vieja esa Me hicieron ver como un wey Y este Vamos por un wey que no sé cómo se llama Por un wey Presidente Por el chico malo pues Qué pedo A ver cuánto nos aguanta este video Yo creo que hacemos este Y ya mañana le seguimos No me digas La garganta ¿Dónde están los trenes? ¡Vimos! Ah miren vamos por ese barco Menuda sorpresa Ay No Esperad No Agente Birken Justo tiempo Arresta a esos dos Y llévatelos Por favor Me han dicho que estuvo implicado en el ataque ¿Es cierto? ¿Ves que van por las calles Gritándoselo a quien esté escuchando? ¡Contéstame! Es por el bien de los estados y libros Y la seguridad mundial No veo cómo matar al presidente Puede ser bueno para el país ¿El presidente está en vueltas? Eso Si lo podemos agradecer Alguien Malditos hijos Agarrando ellos ¿Quién es el vato wey? Se ve más macho que yo wey Vamos a jugar esa partida wey Deberíais ser más prudentes Vale, vale ¿Cuál es el plan, héroe? ¡Oh! Reconoce mi machosidad ¿Por qué no vamos a por esto? Porque solo tú puedes cuidar de Shelly ¿Cuándo vamos a acabar? Tengo mejores cosas que hacer ¿Y qué vais a hacer vosotros? Eliminar a Simons Aquí hay información que podría detener el virus Simons la quiere Gracias Llamaré al force Y solicitaré protección En marcha Alerta a los hombres de afuera ¿Qué? Oh, no puede ser Amigos Sacó al Yona Bueno, vamos a grabar este video Y después Les invitamos a Yona otra vez Para que se una A la partida Yona otra vez En marcha Nena una Quince J ´alten